De salud de Chiquimula dieron a conocer que en las últimas 24 horas se registraron 35 nuevos casos de COVID-19, incrementando la cifra de 113 a 145 casos de coronavirus en el departamento. El mayor número de casos corresponde a la cabecera departamental de Chiquimula, que está a únicamente tres casos para llegar al centenar de personas contagiadas, lo que mantiene en alerta a la población en general. Esto es serio, ya tenemos demasiado, 145, es mucho más. Nos alarma que en Chiquimula se estén elevando los casos de esta manera, ¿verdad? Es muy alarmante, porque la verdad que en Chiquimula habían pocos, pero ahora sí hay bastantes. Hay personas que no hacen caso, aunque les digan que tienen que tomar las medidas que son necesarias, no lo hacen. En mi casa, en mi persona me preocupan mis hijos, y al igual que mucho guatemalteco, nos preocupa la seguridad de nuestras familias. Hagamos caso a las autoridades, pero sobre todo confiamos en Dios. Según el Ministerio de Salud, de los 145 casos reportados, 97 corresponden a la cabecera departamental de Chiquimula, 11 al municipio de Jocotán, 10 a Quezaltepeque, 11 al municipio de Camotán, 3 a San Juan Hermita, 2 a San Jacinto y 1 a los municipios de Olopa y San José La Arada. Siendo los municipios de Hipala y Concepción Las Minas los únicos dos que no presentan ningún caso reportado en el departamento oriental. Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vásquez. Gracias.